Bienvenidos al foro Universidad y educación pospandemia. Es un honor y una alegría para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales contar con la presencia de nuestros invitados, los cuales son. Presentamos entonces a la profesora Dorángela Hoyos, ingeniera química, magíster en ingeniería ambiental, doctora en ciencias químicas, directora de la sede de investigación universitaria SIU del 2014 al 2017, directora de posgrados UDA 2018-2019 y docente UDA. También saludamos al profesor Fernando Echeverry, químico farmacéutico, magíster y doctor en química orgánica, pertenece al grupo de investigación de química orgánica de productos naturales de la Universidad de Antioquia, investigador en mérito de conciencias y docente UDA. Saludamos al profesor Hernán Jaramillo, economista, profesor honorable de la Universidad del Rosario, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario de 1999-2015, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Saludamos a la profesora Lucy Gabriela Delgado, bacterióloga, doctora en ciencias farmacéuticas, docente de la Universidad Nacional, líder del grupo de investigación de inmunotoxicología, asesora científica de la Alcaldía de Bogotá. Y saludamos al profesor Víctor Malagón, economista de la Universidad del Rosario, MBA de la Universidad de San Pablo, presidente del foro de presidentes, fundador de MACA Consultores y gestor y mentor de Colombia Científica. Saludamos también a todos los profesores, estudiantes, personal administrativo e invitados externos que siguen esta transmisión por Facebook Live. Gracias por aceptar esta invitación. También nos acompaña en la audiencia el doctor Marco González, decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Bolivariana y el doctor Salim Chalela, vicerector de Investigaciones de la Universidad Autónoma. Les recordamos a todos que a lo largo del foro podrán realizar sus preguntas en el chat de Facebook Live. Al final del foro tendremos un espacio para dar respuestas a dichas preguntas. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por esta invitación. En nombre de la universidad, muchas gracias a todos ustedes, los panelistas que atendieron también la invitación a participar de este foro con un tema que es completamente pertinente y necesario discutir en los diferentes espacios posibles y que vamos a hacer seguramente de manera muy exitosa de la mano de todos ustedes. Bien, para dar entonces inicio a la actividad que nos convoca al foro, voy a hacer una pequeña explicación o introducción de la dinámica que vamos a tener en este espacio. En principio, entonces, vamos a dividir el foro en tres momentos. Estos tres momentos tienen que ver con hacer la discusión siempre en torno al impacto que tiene la pandemia sobre la educación superior y nuestras instituciones, pero entonces en diferentes momentos. ¿Cómo ha sido el impacto en este pasado inmediato, el semestre que acabamos de vivir, el semestre académico y todas las actividades misionales que son parte de las instituciones de educación superior? ¿Cómo ha sido el impacto en ese proceso de formación y en esas actividades misionales debido a la pandemia? El segundo momento es el futuro inmediato. Estamos a puertas de dar inicio a un semestre nuevamente bajo las mismas condiciones prácticamente con unas incertidumbres que seguramente en algún momento pensábamos que para el segundo momento pudiésemos estar de regreso o nuevamente viéndonos en las caras en esas actividades de forma presencial, pero la realidad, como ya sabemos, no es muy alentadora en ese sentido y por tanto entonces empiezan a generarse unos interrogantes de cómo vamos a asumir este futuro inmediato en términos de la formación y de las actividades académicas. Un tercer momento del foro tiene que ver con el futuro a largo plazo, cómo entonces esta eventualidad, esto que nos ha tocado vivir, va a repercutir sobre las formas de actuar de las instituciones de educación superior. Esos son los tres momentos y finalmente, como lo decía Camila, nuestra comunicadora, vamos a tener un espacio para preguntas. Esas preguntas yo les pido a quienes nos están viendo que por favor las escriban en el chat, en el chat del foro. Camila las va a ir reuniendo, ella luego me las transmitirá a mí y en la medida de lo posible, por favor indiquen a quién va dirigida esa pregunta. La idea entonces es que también podamos manejar el tiempo de forma que hagamos más sustancial y más efectivo por la discusión y en este caso para esas preguntas del público, pues vamos a tener alrededor de uno o dos minutos para que los panelistas le den respuesta y las intervenciones de los tres momentos que les comentaba al inicio, las intervenciones de cada uno de los panelistas, la idea es que lo hagan alrededor de cinco minutos para que podamos pues dar espacio a todas las otras preguntas y a la participación al final de quienes están presenciando el foro de manera virtual. Bien, entonces vamos a dar inicio con ese primer momento que es el escenario actual, lo que acabamos de vivir en nuestras instituciones, cómo pudimos terminar un semestre académico, cómo están pendientes esas actividades seguramente de esos otros ejes misionales como son la investigación, la extensión, todavía la expectativa de poderlo retomar. Entonces, dando inicio pues a este primer momento, recordando que tienen cada uno de ustedes, señores panelistas, cinco minutos para dar respuesta, doy entonces la palabra a la profesora Lucy Gabriela Delgado con el tema del rol que ha tenido la universidad en la universidad en la pandemia, en este pasado inmediato, el rol que ha tenido desde la parte inclusive, desde la formación de sus estudiantes, como también ese otro eje misional tan importante que es la investigación. Profesora Gabriela, Lucy Gabriela. Bueno, muchísimas gracias profesora Dorángela, gracias a todos los organizadores, a la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y a todos los amigos de la Universidad de Antioquia, yo me siento como en casa cada que estoy con ustedes, me siento muy complacida de estas invitaciones y agradezco mucho la pregunta, creo que las universidades hemos jugado un papel fundamental en el control de esta pandemia, como bien lo mencionabas, no solamente aportando ese talento humano que se requiere para asistir a la emergencia en los distintos ámbitos o frentes, sino para poder también ayudar a los distintos gobiernos locales o nacionales en la toma de decisiones para que las políticas públicas que emergen en medio de esta emergencia sean las más acertadas posibles. Me voy a referir puntualmente en estos cinco minutos, aparte de la experiencia que actualmente tengo, tengo una fortuna de estar trabajando para el gobierno local, el gobierno distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López y del señor secretario de Salud de Bogotá, soy asesora del despacho del secretario de salud y quisiera hacer como una breve reseña cronológica de cuál ha sido el papel de las instituciones y de la academia en general. Cuando emerge esta pandemia y cuando ya vimos que era una realidad en países en vías de desarrollo o subdesarrollados dentro de los cuales podemos estar los colombianos, empezamos de alguna manera a prepararnos así fuera en el papel a tratar de generar estrategias levantando la mano y diciendo nosotros como universidades quisiéramos apoyar en el frente del diagnóstico. Y allí es importante acotar que mientras en los países desarrollados procesos tan rutinarios como el de biología molecular, como contar con el equipamiento, contar con la tecnología, contar con los insumos y reactivos, puede ser algo rutinario para lo cual no se necesita una gran formación académica. En países como los nuestros, las personas que tienen toda la capacidad y el conocimiento para desarrollar estas técnicas, generalmente se están formando en nuestros programas de posgrado. Es decir, las técnicas rutinarias que para otros países, como su nombre lo indica, son habituales. Es más, se realiza el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas con el uso de la tecnología de la biología molecular. Para nosotros esos elementos, esas máquinas, esos equipos y de hecho el uso de la biología molecular pareciera estar mucho más restringida al ámbito académico, a las instituciones de educación superior. Por lo tanto, y entendiendo que el diagnóstico de este microorganismo y lo que se denomina el gol estándar está enmarcado en una técnica molecular, las universidades empezamos a levantar la mano, como diríamos coloquialmente, para señalar y para indicar que estábamos dispuestas a prestar ese apoyo a nuestros entes territoriales, principalmente, bueno, al Instituto Nacional de Salud, que es, digamos, en el ámbito de la gobernanza nacional, quien rige estas, esta, la organización para el diagnóstico y, por supuesto, a la red de laboratorios territoriales que apoyan esa iniciativa y esa necesidad del Instituto Nacional de Salud. Fue así como las distintas asociaciones científicas, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Inmunología, la Asociación Colombiana de Virología, particularmente, empezaron a poner y empezamos a hacer como el listado o el inventario preliminar de cuáles eran esas capacidades tecnológicas y humanas en las distintas universidades y eso coincide con algo bien interesante, que aquellas que tienen y que tenemos esa tecnología, porque yo sigo, pues sigo, estoy en una comisión, pero sigo siendo profesora de la Universidad Nacional, donde también soy representante profesoral, entonces allí en esas, en nuestras universidades hay una coincidencia muy grande entre aquellas universidades que tienen y que están en esos primeros lugares en términos de investigación científica, las que coinciden con tener las mayores capacidades para el desarrollo de esta técnica molecular. Y fue así, en el caso de Bogotá, como empezamos desde la Secretaría Distrital de Salud a generar los procesos de habilitación de condiciones para que esos laboratorios de las universidades se acondicionaran y encontraran, pues, ese respaldo normativo de la Secretaría Distrital. Y hoy en día tenemos 26 laboratorios que prestan servicios a la ciudad adicionales al laboratorio de salud pública. La mayoría son privados. De esos 26, son seis laboratorios de universidades. Y me permitiré siempre hacerles el reconocimiento y el debido, la debida exaltación de sus funciones a la Universidad de los Andes. No nombro a la nacional, obviamente por conflicto de interés y porque la dejaré de última, no porque no sea importante, pero la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad del Bosque y los tres laboratorios que actualmente tiene la Universidad Nacional en la sede de Bogotá que están prestando los servicios de diagnóstico. Actualmente, en todo el proceso, incluso de vigilancia epidemiológica, los laboratorios de las universidades están desarrollando alrededor de 1.500 o 1.700 muestras diarias para Bogotá. Eso implica que en el medio de la pandemia, y con esto terminaría, las universidades se han puesto a la tarea de hacer solo diagnósticos, sin contar con todas las potencialidades de investigación que se tienen, pero a nivel de diagnóstico que en este momento está necesario para poder definir qué pacientes están infectados aún siendo asintomáticos y proceder con esos aislamientos, eso que se llama la búsqueda inteligente. Las universidades están y hemos estado allí, con las dificultades que se han presentado, sin duda porque la consecución de reactivos, porque esa terrible dependencia tecnológica que cuando llega la pandemia a Colombia nos desnuda nuestra realidad, nuestro subdesarrollo, nos desnuda las condiciones, las limitadas condiciones que hasta para conseguir el hisopo con el que se toman las muestras, no lo producimos acá, pero aún así, en estos meses se han dado, han surgido unos proyectos muy interesantes que han permitido suplir de pronto esas necesidades. Finalmente, el tema de la toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito de diagnóstico, ha hecho que las capacidades de las universidades, que el criterio científico, por lo menos para el caso de Bogotá, sea altamente escuchado. Yo sé que también en Medellín tienen esa misma, tienen una línea bastante coincidente con Bogotá, es decir, que los tomadores de decisión le dan un valor importante al conocimiento científico y es así como, por ejemplo, en Bogotá, después de hacer análisis científico sobre las pruebas para tomar la decisión sobre cuál tipo de prueba vamos a utilizar, Bogotá no compra, por ejemplo, pruebas serológicas porque tienen unas limitaciones muy grandes para la detección de pacientes asintomáticos pero infecciosos, razón por la cual hasta la optimización del recurso público tan limitado en estos momentos ha sido soportada por las universidades y por el conocimiento científico derivado de las universidades. Bueno, muchas gracias profesora Gabriela, vamos a continuación con el profesor Luis Fernando Echeverry para que nos cuente las mayores dificultades de la educación superior en la actualidad y debido a la pandemia, o sea, al interior de las universidades o de la institución inclusive por experiencia a la que pertenece la Universidad de Antioquia, cuál ha sido entonces la mayor dificultad para poder avanzar con las actividades y tratarlo de hacer con la mayor normalidad, entre comillas, posible basado en la situación y las características actuales. Profesor Luis Fernando Echeverry. Profesor Luis Fernando, creo que tiene el micrófono apagado. Estoy haciendo autocensura. Buenos días, yo voy a hablar como usuario víctima de esta pandemia en términos académicos. Me agarró a mitad de semestre con tres cursos, en posgrado y en pregrado. He conversado con algunos amigos de otras universidades y hemos coincidido en varios puntos. El primero es que esta pandemia disfrazó una gran asimetría técnica en las instituciones de educación virtuales. Me explico, se encontraron universidades muy bien dotadas, bien capacitadas, no todas tenían ese parámetro. En otras no encontró ni plataformas, ni encontró cómo adherirse a ellas en un momento de alta demanda, adherirse de una manera eficaz con plataformas ágiles y fáciles de usar. Esa es la primera asimetría instituciones que en un momento de alta tuvieron que encarar un desafío y un reto nuevo para brindar la posibilidad de impartir clases. La segunda asimetría fue con el estudiantado. Los estudiantes realmente no todos tienen los mejores equipos, ni los más veloces, ni las pantallas más grandes. Muchas veces también su conectividad a internet es una conectividad débil, con muchas falencias por el ancho de banda, por el mismo proveedor o por el mismo programa al cual tienen que someterse, porque realmente es un gasto adicional. Y la tercera asimetría fue con nosotros los profesores, porque de un momento a otro tuvimos que improvisar de lo que llamábamos la tiza y el tablero, a comenzar a diseñar diapositivas y powerpoint a la carrera. Y además de tener que adecuar esos contenidos, tener que tener otras actitudes y aptitudes. Para mí, dictar una clase es una obra de teatro, en la cual uno lleva un guión y asume un rol durante un tiempo delante de uno. La clase se desenvuelve de acuerdo a las actitudes que ve en clase. El que bosteza, el que se ríe, el que se sale, el que se duerme, el que quiere preguntar. Y muchas veces uno modula su operatividad en clase de acuerdo a esas actitudes que miran los estudiantes. Aquí no. Aquí uno está hablándole a una pantalla, indefiniblemente, durante 40 minutos, pensando que a los 40 minutos se te va a terminar eso y vas a volver a tener que empezar otra vez a empatar lo que tenías antes. Como no se miden esas actitudes ni esas actitudes de los estudiantes, pues es muy difícil establecer un diálogo fluido entre uno y otro. Realmente, además de eso, uno tiene que mirar el chat, tiene que mirar el tiempo y trata de tener un contenido adicional. Es un reto muy difícil. Para mí es un reto difícil. Tenía una ventaja y se desarrollaba con mucha facilidad. Totalmente. Ahora estamos en una encrucijada. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es imposible hacer prácticas de laboratorio que ya estaban restringidas por criterios de toxicología o de contaminación ambiental o afines. Era difícil hacerlo. Antes, ahora ya es imposible. Hay que pensar otras alternativas porque tener laboratorios virtuales es como aprender a nadar por correspondencia. Más o menos será así. Sin embargo, quedan algunas cosas muy buenas. Queda, por ejemplo, una actitud nueva. Quedan unos contenidos académicos. Lo que se llama una propiedad intelectual en forma de diapositivas y de clases grabadas. El estudiante ahora tiene acceso a mirar lo que el profesor dijo. Eso queda como un hecho, una ganancia. Que hay una nueva actitud y hay nuevas herramientas. Que esas herramientas ahora son universales. La propiedad intelectual se ha vuelto universal. El conocimiento también. Ahora uno puede programar una clase con un amigo en Europa, en Japón o en Estados Unidos, porque no es dependiente de un desplazamiento físico, sino de un momento que tenga disponible para colaborar e interactuar con sus colegas en otras partes del mundo. Eso va a variar contenidos. Eso va a modificar las actitudes hacia la docencia y hacia la misma investigación. Y además de eso, también tenemos que replantear lo que antes eran las formas tradicionales de evaluar. Porque tenemos acceso allí mismo a bases de datos online, podemos hacer consultas, podemos hacer evaluaciones, podemos pensar otras formas de medir conocimiento y más que medir conocimiento, de aportar a la medición de ese conocimiento. Creo que estamos saliendo de la tempestad y auguro mejores tiempos en este segundo semestre, al menos en esta parte académica. Finalmente quisiera dar una anécdota que me comenta alguien, que es que dar clase presencial y clase online tiene un parecido similar a sentarse a ver porno o hacer el amor. Es totalmente distinto una cosa de la otra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Luis Fernando. Continuamos en este primer momento con el profesor Víctor Malagón. Y vamos a referirnos a un tema que, de hecho, nos preocupa y nos preocupaba desde antes que entráramos en esta emergencia. Y es la parte financiera, la parte financiera de las instituciones. Yo creo que ha sido crítica en las instituciones de educación superior pública, pero no están exentas las instituciones de educación superior también de carácter privado. Pero entonces, con esta eventualidad, ¿cómo se acentúa esta dificultad? Y, pues, ¿qué camino deberá entonces ir sorteando las instituciones para que el impacto en lo financiero y dentro de los asuntos económicos, pues, sea el menor posible? Muchas gracias, querida profesora Dora Ángela. Un saludo muy especial con mi gratitud a la decana de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia. A mi querida Universidad de Antioquia, que ha sido aliada por muchos años en los grandes esfuerzos de Ciencias, Tecnología e Innovación, como lo es Colombia Científica. Y no es retórica decir que me honra enormemente estar al lado del profesor Fernando Echeverry, de la doctora Gabriela Delgado, también amiga y maestra, y de mi decano, profesor y maestro de vida, el doctor Hernán Jaramillo. De verdad que me honra muchísimo para abordar esta visión desde el punto de vista financiero de la educación superior. Y parto por decir que, y les pido que me corrijan y suscribo 100% lo que dice el profesor Echeverry frente a la experiencia docente en particular. Pero parto por decir que no ha habido suficiente estudio, suficiente convergencia desde el sistema de educación superior colombiano para entender los impactos de la crisis. Y quiero aquí valorar el esfuerzo de tres entidades que han hecho este ejercicio desde el primer momento. La muy querida por mí Fundación Carolina, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y por supuesto el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el ISALC, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que publicó hace poco más de un mes, un estudio fundamental sobre los impactos reales esperados, mediciones, etcétera, del COVID-19 en la educación superior de nuestra región. Y lo recomiendo vivamente la lectura de ese documento. De allí me surgen para responder a tu pregunta, querida Dora, algunos elementos. El primero que ha sido muy cercano y en el que no solamente hemos sido testigos, sino también protagonistas en muchos casos. Y es que los estudiantes y sus familias siguen asumiendo los costos financieros de desplazamiento, de impacto en esta, entre comillas, nueva normalidad. Por eso las ayudas estudiantiles y la preocupación micro sobre el estudiante y las familias es fundamental y ha sido además fuente de los grandes debates recientes que se han dado en el ámbito de las instituciones. Abordemos el tema financiero, si les parece, en dos perspectivas. La primera perspectiva es una perspectiva sobre la demanda. ¿Qué está pasando y qué va a pasar sobre la demanda de la educación superior? Y siento que estamos de acuerdo todos y decimos que en este momento estamos experimentando una reducción y un impacto de corto plazo en la demanda de educación superior a partir de la coyuntura que se profundizará en este segundo semestre del año 2020. Han sido muy celosas las instituciones de educación superior en revelar el impacto real de esa deserción o de esa caída en la demanda de sus matrículas para el semestre 2 del año 2020. Y en esa medida también la elasticidad, como la llamamos los economistas, la sensibilidad de la demanda frente al impacto COVID va a ser fundamental en la comprensión de la sostenibilidad de las universidades. Y aquí no valen discursos populistas, aquí no vale cuál rector parece más elegante en las redes sociales o en los medios de comunicación, aquí lo que vale es verdaderamente el sentido de comunidad de nuestras organizaciones de educación superior, de nuestras universidades, que rodean a su institución y que hacen que el proyecto sea adecuado y sea sostenible en el tiempo. Lo segundo, en términos de la demanda, hemos experimentado, como decía el profesor Echeverry, pues una urgencia en la adaptación, yo no llamaría de las metodologías o de las pedagogías, sino de los canales de comunicación en el ejercicio de la docencia. Y permítanme decir una cosa que he dicho en otros escenarios. Tradicionalmente, llevábamos muchos años subestimando la capacidad y la potencia de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en su inmersión en la realidad de la educación superior. Habíamos visto el tema como algo futurible y lejano. Sonaba bien en los discursos de los rectores y directivos universitarios decir que vendría una gran revolución industrial, que implicaría una transformación completa del modelo de hacer educación, que tendría un componente fundamental en las tecnologías y plataformas de la información y de las comunicaciones, pero vendría por allá muy lejos. Vamos a adaptarnos, pero eso es una cosa que vendrá por allá muy lejos y resulta que nos vino y nos vino en forma de COVID-19 y nos tocó adaptar. Número dos, y quiero ser un poco provocador con esto que voy a decir, nos encargamos culturalmente también, queriéndolo o sin querer, de subestimar el nivel y la calidad de la educación virtual y de la educación a distancia, como si eso fuera de segunda categoría, como si eso fuera mal. Se oye mucho, yo que llevo 20 años vinculado con la Fundación Carolina, siempre lo resiento cuando se dice que esos españoles, y como estoy en un ámbito académico, lo digo con gran respeto, se dedicaron a hacer maestrías online y maestrías virtuales y hasta doctorados a distancia, como si eso fuera de menor caída. Y resulta que hoy las universidades, como decía el profesor Fernando, más preparadas, que ya tienen una tradición, que habían hecho esta reflexión antes, que habían empezado a entender cómo era la metodología, la pedagogía, la innovación pedagógica, de verdad, no la de la retórica, hace muchos años, hoy están cobrando un liderazgo especial. Me gustaría también que buscáramos quienes somos más inquietos en este tema, las últimas reflexiones del rector del Instituto Tecnológico de Monterrey, que a mi modo de ver es una de las universidades mejor preparadas para esta nueva realidad de la digitalización y de la virtualidad. Entonces, claro, ¿qué universidades van a sobrevivir? ¿Qué instituciones de educación superior van a sobrevivir en esta, entre comillas vuelvo a decirlo, nueva normalidad? El porcentaje, en todo caso, de impacto de la caída o de la primera caída en la demanda de la educación superior es muy difícil de estimar. Recuerden también que ya en estos escenarios habíamos advertido que aún a pesar de no aparecer el COVID-19, ya se venía advirtiendo una caída estructural de la demanda de educación superior en nuestro país, que ha sido, por supuesto, aumentada por esta coyuntura de COVID-19. Me encontré también con un estudio de Art and Science Group de los Estados Unidos que estima la caída de la demanda gracias al efecto COVID-19. Hay dos datos que pueden ser importantes y podrían ser replicables en nuestra región, vicientes desde el punto de vista de conclusiones. El primero, uno de cada seis estudiantes de la educación superior no volverán a la educación superior. Y ese es un dato impactante. Un segundo dato, cuatro de cada diez estudiantes permanecerán en la educación superior y estarán dispuestos a hacerlo desde el punto de vista de no presencialidad o de educación a distancia. Más en temas de la demanda. ¿Cómo la demanda y la caída de demanda o la situación está impactando sobre todo a poblaciones más vulnerables, poblaciones con menos recursos, poblaciones de salvaguardas, poblaciones indígenas, poblaciones migrantes, mujeres en la realidad de la educación superior? Y ahí tendríamos necesariamente un efecto de equidad. No quiero ser abusivo con el uso del tiempo, pero hay un impacto que yo resalto de la lectura de este informe de IESALC y es lo que ellos llaman la desafección de las comunidades educativas a las instituciones de educación superior por vía de la calidad del seguimiento y de la nueva pedagogía. No es suficiente, como decía el profesor Tasmando, trasladar la clase tradicional ahora a dictarla a través de la pantalla o del Zoom. Es necesaria una nueva pedagogía y una nueva didáctica, una nueva metodología que implica sobre todo seguimiento personalizado para la calidad y esto no necesariamente lo hemos entendido. Hay un estudio ya del año 2017 para que vean que esta era una preocupación que no aparece solamente en COVID-19, sino que se reitera y se profundiza en esta coyuntura y es los estudios del profesor Cohen en el 2017, ese análisis que él hace de la actividad estudiantil en cursos basados y soportados en tecnología como herramienta para predecir la deserción. Invito a que lo estudiemos de nuevo y a que encontremos esas causas exógenas, distintas, que van a hacer que la educación superior caiga o repunte frente a distintos escenarios como el que estamos viviendo hoy y repito, para el que algunos estaban culturalmente y auténticamente más preparados que otros. Mención pequeñita a qué le va a pasar a la oferta y sobre todo a la oferta pública, qué le va a pasar a la inversión pública en educación superior frente a la crisis presupuestal a la que evidentemente nos estamos enfrentando. Recuerden lo que pasó en el año 2008 en esa última gran crisis financiera y los impactos que tuvo en la reducción de inversión en educación superior y no por mala fe de los gobiernos, sino por una realidad fiscal que hoy más que nunca estará presionada. Puede haber recortes en inversión pública y eso obligará al sistema de educación público a reconsiderar, rehacer, reorientar, tomar decisiones sobre hacia dónde avanzar en los modelos de docencia, de investigación y de extensión. Soy optimista sobre todo en que lo que nos está retando esta coyuntura es a un cambio verdadero de transformación cultural, un cambio verdadero de cooperación interinstitucional entre las universidades, no importa si son públicas o privadas. Una necesidad de que por fin nos sentemos todos en la misma mesa, depongamos nuestros egos institucionales y cooperemos más con nuestros pares, con el Estado, con la empresa, con la sociedad civil. Será parte, quizá querida Dora, de mi siguiente intervención. Bueno, muchas gracias profesor Víctor. Damos paso entonces al profesor Hernán Jaramillo y para él entonces la intervención que tiene que ver con la investigación en medio de la pandemia. El profesor Hernán Jaramillo ha estado o ha sido muy cercano al ejercicio de la investigación de la ciencia y ha hecho muchos trabajos relacionados con el impacto de la misma y con la evolución que ha tenido en nuestro país ese ejercicio de la ciencia de la tecnología e innovación. Por ende, entonces, ahora en este particular momento de pandemia, ese protagonismo que empezamos a ver de la investigación y pienso yo que ahora más que nunca es cuando nos damos cuenta y esperemos que así sea la mayoría del sector de la sociedad que valore o del valor que hay que darle a estas actividades para poder ir resolviendo lo que el entorno y los retos que se van imponiendo como es el caso en esta pandemia del COVID-19. profesor Hernán Jaramillo. Le doy la palabra. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Antioquia, a la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a Dora y desde luego a todos los miembros del panel. Como saben todos, a mí me unen grandes momentos a la Universidad de Antioquia con la que siempre guardo un agradecimiento especial. He querido para ser muy muy preciso escribir un texto y un poco voy a tomar distancia frente a lo inmediato al tema de la crisis vista de una manera diferente y voy a empezar con una premisa fundamental que yo creo que me va a acompañar en las reflexiones y es un texto del sentido de ser universidad que escribió Eric Asby, canciller de la Universidad de Queens de Belfast cuando llamaba la atención sobre que la etapa actual de transición y de velocidad de los cambios hace difícil predecir que nos reserva el futuro. Esto fue escrito en 1969, el trabajo se llama La tecnología y los académicos de Caracas, de una publicación que se hizo en Caracas, Monte Ávila Editores. Y dice Eric Asby, continuidad, escribió Wichat, es la retención a través del tiempo de un logro de valor. La institución social que llamamos universidad ha continuado durante siete siglos. Podría haber sido destruida bien por haber resistido la presión hacia el cambio perdiendo así su viabilidad o bien por haber cedido demasiado prontamente al cambio perdiendo así su integridad pero ha sobrevivido adaptándose a la revolución científica sin abdicar su función tradicional en la sociedad. La universidad es en verdad un logro de valor inmensamente digno de ser preservada. La institución universidad lleva más de siete siglos y no ha sido destruida y ha habido pandemias y ha habido guerras y ha habido conflictos que la han apartado un tiempo de la sociedad pero ese valor siempre se ha mantenido y el equilibrio entre cómo mantener su viabilidad y cómo mantener su integridad como universidad. A partir de eso miro el tema de la investigación en medio de la situación actual. El éxito en la construcción de capacidades institucionales en la sociedad está en entender los cambios del entorno y una de las instituciones de mayor valor en la sociedad que ha trascendido el tiempo en la universidad, el hábitat del saber, del formar, del construir, lo que podríamos denominar la casa de conocimiento por fundamento y esencia y sobrevivirán las universidades que guarden este fundamento y esta esencia. El reto permanente es el mantener la esencia, la visión global de formación integral a través del tiempo y permaneciendo en el tiempo con sus nuevos retos. El saber en la formación permanente de los jóvenes a los que la universidad continúa transformando sus vidas y sus oportunidades con equidad y con bienestar. Con lo más avanzado del conocimiento para que ellos puedan prolongarse en el tiempo con la investigación y la ciencia que debe permear currículos y estados avanzados de la formación de pregrados y maestrías y doctorados. La integralidad, la interdisciplinaridad con capacidad para entender problemas complejos de la ciencia, la investigación y de la sociedad. Es el diálogo de disciplinas y saberes y cada vez más con mayor articulación de la investigación y la contribución del conocimiento. Y un tema fundamental, la ciencia básica no orientada a resolver problemas concretos, comillas útiles y prácticos, provenga desde los diferentes espacios de las disciplinas, las ciencias básicas, básicas, las básicas orientadas, las ciencias sociales y humanas, las ingenierías y la integración con el arte y la cultura. El conocimiento, la ciencia y la investigación deben ser el quehacer permanente de la universidad para su permanencia en el tiempo. El sentido del aprendizaje y de la formación, aprender a pensar, aprender a relacionar y aprender a argumentar es el gran reto de la universidad colombiana, fundamentada en la ciencia, en la investigación y en el conocimiento. Ya lo dejo ahí. Sí, muchas gracias. Hemos entonces abordado ya este primer momento de la situación inmediata debido a la pandemia o a la emergencia sanitaria y yo creo que vamos sacando algunas conclusiones de esas realidades que nos deben permitir o dar algunos elementos para poder avanzar al futuro inmediato que es el segundo momento inclusive de este foro. El futuro inmediato en estas instituciones, en nuestras actividades misionales al interior de las instituciones y cómo entonces hacerlo un poco más amigable porque no podemos dejar de lado que se presentaron y aún se presentan en los semestres que todavía están académicos pendientes por cerrar dificultades que en la medida de lo posible tenemos que buscar la manera de solucionarlos y solventarlos para encarar un nuevo semestre con nuevas actividades o para el resto del año que nos espera en esta situación. En ese sentido entonces para hablar del futuro inmediato voy a darle la palabra al profesor Luis Fernando Echeverri y el rol de las ciencias básicas en ese futuro inmediato pues es la facultad de ciencias exactas quien convoca este foro quien invite y yo creo que no podemos dejar pasar el tema específico de las ciencias básicas en esta realidad en esta actualidad no solo desde la actividad de la investigación donde la facultad es bastante fuerte sino también en los diferentes procesos de formación en la formación de futuros jóvenes y el valor que se le debe dar a las ciencias básicas. Profesor Luis Fernando Echeverri entonces tiene usted la palabra por favor recuerde encender el micrófono. Muchas gracias yo voy a hacer una introducción muy breve a la situación que se plantea hoy con la investigación me place mucho saber que la sociedad ha caído en cuenta que solo la ciencia nos salvará y que contradicciones como aquella de que a un futbolista se le pague por su trabajo en un día lo que un profesor universitario se va a ganar en toda la vida o en un segundo lo que un becario de doctorado tiene en toda su formación es inaudito. Eso nos ha llevado a replantearnos cuál es el papel de la ciencia no en el sentido utilitarista sino en el sentido real cuál es la proporción de inversión y ganancia en términos intelectuales. Lo que estoy mostrando aquí espero que lo vean es el el hecho o como nos agarró a nosotros la pandemia nos agarró desprotegidos y a nosotros en particular en Colombia nos agarró desprotegidos y huérfano. El mundo se dio cuenta de que había delegado la producción de insumos vitales para la supervivencia del país en algunas naciones. En Estados Unidos el 72% de los insumos y de la droga venían del exterior. En Europa y peor aún en Francia de cada 100 productos necesarios para el COVID tres apenas eran producidos en Francia. después un mandatario le dio por comprar toda la producción de la antiviral que tratará de sacar a la humanidad ya no en este caso la humanidad sino un país del problema del virus. Un país si se quiere como nuestra situación no tan adelantado ni tan atrasado como Brasil pudo haber superado eso con su ciencia básica y con su ciencia aplicada a suplir esas deficiencias que tenía y lo logró hacer muy exitosamente. Vamos a decir que otro problema que se enfrenta además de producir es cómo se distribuye pero en síntesis yo quisiera recalcar de que la sociedad tiene que replantear qué es la ciencia en un país y dejar de delegar esa atribución en otros países. Por ejemplo no puede ser que un futbolista como dije antes o un reguetonero gane más muchísimo más en un segundo que un profesor que un investigador que un becario. No puede ser que hoy las ciencias básicas que ya per se estaban en declive nadie quiere estudiar química nadie quiere estudiar física nadie quiere estudiar matemáticas van a estar ahora en peor declive porque si no se aumenta la ciencia básica ¿para qué ellos van a buscar una carrera allí? No como fruto de una profesión sino como fruto de un ejercicio intelectual. No puede ser que hoy los que le están preparando para hacer la ciencia básica de este país a nivel de doctorado y maestría tengan que pagar matrículas del orden de 5, 6, 7, 8, 9 millones de pesos. La pandemia nos ha dicho esos son los que hay que consentir esos son los que nos van a salvar esos son los que nos van a ofrecer una seguridad química farmacológica alimenticia para poder salir de esta pandemia para poder salir de este hueco económico y salud y sanitario en el que nos hemos metido. Ayer me asombró mucho ver que el país está tratando más que tratando tiene planes de comprar unos aviones para responder una flota de bienes. Un solo avión vale lo que cuestan tres laboratorios de punta en búsqueda de vacunas. Tres, con un avión se harían tres laboratorios de ese tipo que eso sí nos van a arreglar del problema futuro. O sea, tenemos que seguir viendo la ciencia básica como aquella que nos va a crear conocimiento y que a largo plazo nos va a dar desarrollo. No la podemos seguir viendo como el despelucado que quiere estudiar química porque es un fenómeno o que quiere hacer un cobrado en física porque es un desarraigado en la intelectualidad. No es así. Es la ciencia lo que nos va a salvar y eso es lo que el país tiene que invertir ahora. Más invertir en ciencia o invertir tanto en ciencia como en economía, como en la industria. Es la industria intelectual la que nos sacará no solo de este problema porque vendrán con seguridad muchas más pandemias y no solamente problemas sanitarios sino también problemas de mucha índole a nivel de ríos, a nivel de alimentación, a nivel de pestes, de cultivos. Así es donde tenemos que invertir en la ciencia básica y esa PCR es la que hoy nos ha permitido detectar el virus de una manera eficiente, efectiva y rápida. E igualmente el diseño de los medicamentos, la búsqueda de medicamentos requiere de esa ciencia básica, de la química, la biología, la biología molecular. No solo las universidades sino el país que hay en cuenta de que es importante cómo tener parques, cómo tener aviones y cómo tener aeropuertos y que tiene que hacer parte de nuestra vida diaria. Muchas gracias. Muchas gracias profesor Le Fernández Echeverri. Continuamos con el profesor Víctor Malagón y nuevamente el tema financiero pero mirándolo a futuro y de manera particular quiero preguntarle al profesor el rol que tiene el entorno y específicamente la industria del sector productivo en encontrarse con la academia, con las instituciones de educación superior para mirar de qué manera se pueden unir esfuerzos que alivien un tanto lo financiero de las instituciones no queriendo decir que haya una responsabilidad por supuesto del Estado en estos niveles de formación pero hay que agotar el esfuerzo de las diferentes partes de los diferentes actores y entonces en esa cercanía que usted tiene con la empresa con la industria por ser presidente del foro de presidentes ¿cómo ve usted que lo están pensando los gerentes y las personas allá en la industria o qué esperan de la universidad y de qué manera se pueden juntar esos esfuerzos de manera que podamos un tanto también dar respuesta a las necesidades financieras y a la crisis que están teniendo las instituciones de educación superior el día de hoy? Profesor Víctor Muchísimas gracias por esa pregunta profesora Dora y yo quisiera responder con cuatro elementos el primero retomo las palabras del profesor Hernán Jaramillo cuando dice que una de las prioridades de la investigación es la investigación aplicada y eso suena siempre muy bien darle soluciones reales a los problemas reales y concretos de las comunidades de las personas y de las sociedades pero a veces la investigación aplicada no tiene en cuenta las necesidades de las comunidades o la interlocución de otros actores como el sector productivo o como la sociedad civil organizada entonces digamos que hay una primera reflexión importante en darle un verdadero significado a lo que algunos llaman pertinencia darle un significado más profundo a los temas de investigación aplicada y si me lo permiten también recoger todo el esfuerzo con aciertos o con desaciertos que todos nuestros antecesores han hecho por tantos años en tratar de construir un sistema de ciencia tecnología innovación desarrollo en Colombia y que no es menos eso de construir sobre lo construido llevarlo más a la aplicación que a la intención ahí tenemos claves muy importantes todos los trabajos que se han hecho alrededor del COMPES de ciencia tecnología innovación todos los trabajos que se hicieron alrededor de la nueva misión de sabios y como muchos dicen y yo lo comparto ojalá no pase como con la primera que pocos la leyeron todos la mencionan pero pocos la leen hagamos el ejercicio de involucrarnos a leer lo que se hizo en ese esfuerzo tan importante de la misión de sabios y como las ocho prioridades temáticas y los focos estratégicos de país de la misión de sabios tienen y tuvieron interlocución empresarial y yo celebro mucho de eso y recogieron experiencias dentro de las cuales universidades como la Universidad de Antioquia son líderes como la experiencia de Colombia científica y yo como ustedes saben no puedo ser objetivo frente a Colombia científica lo he dicho antes yo creo siento que Colombia científica es como uno de mis hijos y como mis hijos yo soy consciente de sus limitaciones de sus dificultades de sus defectos y de todo lo que tienen por aprender y por crecer pero para mí mis hijos son lo máximo y a Colombia científica les pasa un poco lo mismo nos ha dejado grandes enseñanzas y era para eso no para convertirse en una política pública sino para fomentar nuevos espacios innovadores de cooperación entre la academia el sector privado la sociedad así bien organizada y por supuesto el Estado en un papel de financiador y de innovador en la financiación construyamos sobre lo construido en investigación aplicada lo segundo que nos cuesta enormemente como país y es pensar como sistema y dejar de pensar aisladamente en esa inexistente competencia entre nuestras entidades de educación superior como si en nuestro pequeño sistema de educación superior pudiéramos darnos el lujo de seguir compitiendo con nuestros pares cuando digo compitiendo es compitiendo por un mercado a ver quién coge más demanda y quién hace más descuentos o compitiendo por los recursos de investigación o compitiendo por los espacios tan abundantes y tan necesarios de extensión o de aplicación de conocimiento tenemos que empezar a pensar como sistema y esto suena muy retórico queridos amigos del panel esto suena bien nadie diría que no deberíamos pensar cooperativamente pero ustedes y yo sabemos lo complejo que es lograr la cooperación entre las instituciones y vuelvo a usar una palabra que usé en mi primera intervención lo primero que hay que hacer es de poner los egos nos hemos encargado de crear ecosistemas y hay que derrumbar los ecosistemas para construir ecosistemas de ciencia ecosistemas de docencia y ecosistemas de extensión o de aplicación del conocimiento lo hemos hecho con gran éxito doctora ángela en colombia científica los ocho ecosistemas científicos que suponen la participación de más de 200 actores universidades colombianas acreditadas trabajando de la mano con universidades no acreditadas y que tienen presencia regional trabajando de la mano con universidades internacionales más destacados rankings internacionales de universidad trabajando de la mano con el sector productivo y con el sector no académico con muchos aprendizajes con muchas limitaciones todos aprendiendo un nuevo modelo de financiación que es un modelo amplio es un modelo grande es un modelo que nos obliga a aprender a cooperar pues deja la satisfacción del deber cumplido y de mucho que tenemos que seguir cooperando y construyendo en esa misma línea de ecosistemas pero nos hace falta construir otros ecosistemas ya el empresariado colombiano representado en Conect Bogotá Región con una muy buena interlocución con el Comité de Universidad Empresa Estado de Antioquia con los ministerios de educación de ciencia de comercio industria y turismo el foro de presidentes estamos haciendo un llamado y un trabajo permanente para esa construcción de lo que llamaríamos un ecosistema de docencia que mejor oportunidad que esta para compartir como efectivamente se está haciendo los mejores modelos las mejores prácticas las mejores desarrollos de utilización de las tecnologías incluso compartir la infraestructura que es tan importante en este momento que tanto necesitamos ampliar en su velocidad en su capacidad y en su disposición porque no nos atrevemos así como hemos construido ecosistemas científicos a construir ecosistemas de docencia o ecosistemas de extensión y de apropiación de conocimiento tercer tema suena bien también y siempre lo ha hecho la cooperación necesaria entre lo que en su momento los nórdicos los suecos llamaron la triple hélice y algunos últimamente hemos preferido hablar de tetra hélice cuatro entidades de la sociedad construyendo ese conocimiento pertinente al que se refería Hernán Jaramillo la academia la empresa el estado y la sociedad civil organizada pero para eso necesitamos vernos como pares para eso necesitamos construir como pares y ustedes que han compartido conmigo varias décadas de trabajo y compromiso con la educación superior saben lo complejo que es también conciliar los lenguajes como el lenguaje de la universidad y de la academia queriéndolo o no y con Hernán Jaramillo tuvimos en el consejo académico del Rosario muchas discusiones sobre esto muy positivas queriéndolo o no hemos subestimado las categorías de pensamiento de la empresa del conocimiento más práctico queriéndolo o no los lenguajes y las categorías de pensamiento nos alejaron de la realidad empresarial pero también desde la realidad empresarial los conocimientos los lenguajes y las categorías de pensamiento nos alejan del mundo académico fíjense esa encuesta de la ANDI hace unos tres años cuando le preguntaba a los empresarios de Colombia qué nivel de capital humano qué formación de capital humano van a demandar en los próximos 10, 20 y 30 años y las respuestas eran tristes menos del 10% está dispuesto a demandar en su plan estratégico formación con nivel de maestría y menos del 1% está dispuesto a demandar formación del nivel de doctorado y es una tarea pendiente en la que muchos gobiernos muchas personas muchas instituciones hemos trabajado para la mayor vinculación del conocimiento doctoral al mundo empresarial o permítanme llamarlo al mundo no académico y sin embargo no lo hemos logrado ni se liga del sector público y como las categorías del estado son bien distintas a las de la academia la empresa y la sociedad civil y entonces cómo construimos mejor y más pertinente conocimiento poniendo vuelvo a insistirlo las diferencias en lenguaje para mí el lenguaje es probablemente la expresión más poderosa de la cultura y nuestra cultura sigue siendo una cultura de exclusión de no cooperación de competencia y por eso esa lógica de universidad empresa estado sociedad es hoy más poderosa que nunca para poder pensar el futuro del sistema de educación superior y una mención final querida Dora y queridos amigos del panel cómo logramos de manera autocrítica y siendo yo el primero llevar esas buenas intenciones de la retórica a la realidad porque quizá caemos en lugares comunes que aceptaríamos todos en esta reflexión oigo permanentemente discursos muy grandilocuentes de directivos universitarios que insisten en hablar del bien común y lo celebro pero el bien común no es una bonita intención retórica que queda bien en un discurso el bien común se construye todos los días con actitudes comportamientos decisiones de todos los días en todos los escenarios en la academia en la empresa en el estado y en la sociedad ¿cómo hablamos del bien común si en las empresas estamos tomando decisiones irrespetuosas de la vocación y del valor de la persona humana en nuestras juntas directivas ¿cómo hablamos de bien común si maltratamos a nuestro capital humano a la gente que bien le sirve a las instituciones en la educación superior ¿cómo hablamos de bien común en el estado cuando también las lógicas perversas del poder impiden el desarrollo de ciertos proyectos ¿cómo hablamos de bien común en la sociedad civil si insistimos en ser excluyentes con los demás? aquí hay un gran llamado y es a que en esa construcción de conocimiento de bien común de universidad de empresa de estado y aunque suene utópico lo que yo digo hagamos más y digamos menos construyamos más y destruyamos menos llevemos el bien común a la comprensión de la toma de decisiones de todos los días gran oportunidad tiene el país en este momento para hacer realidad y profundizar aún muchísimo más esa cooperación entre universidad de empresa de estado que como lo decías en tu introducción querida Dora Ángela va a tener grandes oportunidades para la financiación para la innovación en la financiación para la consecución de recursos internacionales y sí que los vamos a necesitar en un escenario post-COVID que definitivamente y los economistas y macroeconomistas me respaldan se prevé como bien escaso y bien complejo en la disposición de recursos bien muchas gracias como lo decías y para cerrar este segundo momento yo creo que va a ser bien importante y ojalá fuese así en estos futuros meses que empecemos a ver materializado muchas de las buenas intenciones que se esbozan en los comités universidad en esa triada de universidad de empresa de estado a lo largo del país porque pues más que ver esto como una dificultad hay que sacar las oportunidades de avanzar y de darle un vuelco a nuestras instituciones y a nuestras actividades en pro de estar mejor preparados para atender estos retos del entorno ojalá tengamos pues en este futuro cercano unos resultados y y visibilicemos pues esas intenciones que yo creo que esta situación también nos debe llevar a sensibilizarnos para que sepamos que entre todos es que definitivamente podemos sacar adelante cada una de nuestras actividades y nos podemos colaborar vamos al tercer momento que ya es el futuro a largo plazo y cuando hablamos el futuro a largo plazo es como al interior de nuestras instituciones debemos incorporar esta experiencia en la planeación en esas visiones que tenemos de la institución a lo largo de una década o de los tiempos que hemos considerado hemos considerado al interior de nuestras universidades pero como esto entra a transformar y a proponer elementos dentro de los planes de desarrollo o los planes de acción como los designen en las instituciones yo creo que esta experiencia debe marcar un elemento fuerte está allí la virtualidad no con ello queriendo decir que todas las instituciones se tengan que volcar a una virtualidad al 100% seguramente que no y al interior lo podemos identificar muy bien que es posible y que no pero si podemos avanzar un tanto más en ese sentido en un evento que tuve la oportunidad de asistir en Bogotá el año pasado se hablaba de las mega tendencias en el mundo sobre la educación superior entre ellas se dijo una frase muy provocadora en el sentido de que se decía que en las próximas décadas en las tres cuatro décadas ya no íbamos a tener sino alrededor de cinco universidades en el mundo cinco universidades que en el mundo se iban a encargar de tener la formación para toda la población mundial y esa formación iba a ser de manera virtual ahora bien uno se pregunta ¿esto será posible? ¿cómo realmente va a ser eso? muchos de los asuntos que uno pensaba que eran imposibles vemos como terminan materializándose y de pronto en estos momentos uno una aseveración de estas no la termina de digerir pero ¿cómo puede ser esto posible? y ahora bien entonces uno diría es la investigación es la generación de conocimiento quienes termina la actividad que termina perdurando y sosteniendo viva a las instituciones o al menos esa presencialidad en el ejercicio de la investigación es la que las mantiene más más presentes en el entorno pues toda vez que segura pues este evento va a celebrar mucho más esa transición hacia la formación virtual otro elemento es que vamos a pues que espero que lo tengan en cuenta en sus intervenciones es las inversiones porque allí hablamos o sea lo financiero no está exento de lo que vamos de lo que las universidades tienen que pensar en su planeación y como las inversiones entonces se tienen que volcar ya no a invertir en ladrillo y en estructuras sino en otro tipo de inversiones inversiones que que ayuden y faciliten esa formación académica pero no necesariamente en la presencialidad sino en otras plataformas en otras tecnologías y será que se va a ver en efecto reducida esa inversión en infraestructura física debido a los cambios y a los retos que nos impone el mundo el día de hoy entonces vamos a a a a empezar a empezar con el con la con el profesor Hernán Jaramillo sobre la situación financiera del país y su repercusión en la investigación tenemos que es posible que inclusive se 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 reconsidere la investigación que siendo poca la perdón la la financiación de la investigación que siendo poca hoy en día cómo se va a repensar para ese futuro a largo plazo las dificultades que tenemos para financiar la ciencia la tecnología e innovación pero entonces ahora con este elemento cómo vamos a o sea qué nos espera entonces en el país y más cuando tenemos recientemente creado ese ministerio el rol que tiene que desempeñar y la manera como que tiene que responder para que puedan desarrollar esas actividades esta comunidad científica y de investigación en el país profesor Hernán Jaramillo a ver yo quisiera yo quisiera retomar algunos temas que se han venido planteando creo que y voy a decir acá algo y es que comparto tremendamente lo que planteaba Fernando Echeverry y yo creo que es el llamado mayor es decir uno donde pone el énfasis siempre en los bienes escasos no en los bienes abundantes el tema de los bienes escasos son determinantes para una sociedad ¿cuál es el bien escaso en Colombia? es la ciencia básica porque siempre hemos estado muy apurados por resolver problemas pero no invertir en resolver problemas no en acumular conocimiento para poder resolver problemas de largo plazo y aquí quisiera llamar una cosa yo creo que el tema nunca antes el tema de la ciencia y la investigación y la investigación básica había sido tan importante como hoy el mundo está pendiente de la ciencia de su capacidad para contribuir entender y resolver desde el conocimiento el tema de la pandemia que nos ha tocado por vivir y yo diría por vivir por primera vez en la historia a gran parte de esta generación mayor y menor y el llamado de la ciencia a la exploración de caminos de incertidumbre para llegar a obtener una vacuna obtener un tratamiento un camino que pueda desde la ciencia básica ofrecer el camino hacia la aplicación de la ciencia y yo aquí a mí no me gusta hablar de ciencia aplicada hay la ciencia y la aplicación de la ciencia pero sin ciencia no hay aplicación y yo quiero dejar eso muy muy fuerte porque yo creo que si no vamos a repetir la historia de no construir capacidades científicas y tecnológicas en la sociedad recientemente el banco mundial le solicitó a álvaro de rújula uno de los físicos teóricos más importantes del mundo director de la división de física teórica del ser y quien forma parte del proyecto gran colisionador de adrones que atendiera un webinar sobre el papel de la ciencia básica en el ámbito del coronavirus la conferencia se encuentra en youtube bajo el título el bosón de gis y el coronavirus y la conferencia realmente es excepcional realmente es una boda al papel fundamental de la ciencia básica para poder entender el presente en su historia nos lleva por el camino de la importancia de la matemática pura sin las ecuaciones de Einstein sin las ecuaciones de Maxwell no se hubiera podido llegar a lo que se ha llegado hoy en día para resolver un problema tan complejo como el que se nos está enfrentando nos lleva por el camino en la conferencia de la importancia de la matemática pura de los principales ecuaciones que llevan a entender el presente de la mecánica cuántica de la física teórica así como entender las grandes aplicaciones de la ciencia y de los resultados indicando una cosa que ellos no hubieran sido posibles sin su fundamento y sus hallazgos creo que este es el problema central para discutir en la universidad colombiana yo creo que ahí están las preguntas fundamentales y hay un tema que voy a dejar para la última parte que es la relación universidad de empresa estado y un poquito entender el tema de la segmentación de los mercados pero aquí agrego una cosa en este momento de transición ¿no? hay que repensar por referencias de la historia y de la literatura hay que repensar la economía las políticas públicas las instituciones y la sociedad en general y en conjunto hay dos preguntas básicas la primera la incertidumbre hoy de la universidad es un camino hacia la oportunidad o un camino hacia el retroceso esa es la gran pregunta y va a depender de qué capacidad tienen nuestros dirigentes de entender el problema de la ciencia yo creo que es el momento de la ciencia la segunda pregunta ¿cuál es la nueva comillas normalidad en el presente y en el futuro cercano de las universidades y de la educación superior y por tanto del valor en medio de la crisis de la investigación que requiere cada vez más recursos para su desarrollo y para ser la base de programas de doctorado y maestría de investigación y yo creo que la política pública en este momento está siendo mal diseñada y no está aportando a eso y lo veremos un poco de pronto más adelante la continuidad de preguntas nos va conduciendo al núcleo importante de la discusión ¿cómo va a enfrentar la universidad con la formación y la investigación el contexto de la incertidumbre? la respuesta a esta pregunta es una nueva pregunta ¿cuál es la universidad de futuro cercano y lejano que se quiere o se requiere? una universidad centrada en la ciencia y el conocimiento en la investigación una universidad de maestrías de investigación y de doctorados en los que la rentabilidad económica se sustituye por la rentabilidad social y la supervivencia en el tiempo una universidad básicamente de pregrados y nuevas carreras no basadas en las ciencias básicas ni en la profundidad de lo más avanzado de las ciencias sociales humanas y en los programas relacionados con la tecnología y la innovación basados en ciencia y en conocimiento ¿cuáles son los requerimientos que nos demanda el mercado laboral? aquí yo hago una un gran dos dos grandes preguntas ¿a qué estamos hablando de mercado laboral? debemos contestar la pregunta ¿el mercado laboral de hoy atrasado informal de emprendimiento básicamente de escasa duración e inestabilidad o el mercado laboral de futuro basado en ciencia conocimiento y desarrollo tecnológico? el conocimiento es una cadena de valor y en ella está el sentido encerrado el sentido de universidad diferenciada segmentada la cual conduce a no una pregunta ¿se quiere tener una universidad internacionalizada en lo que se comprende en el mundo y a la vez en el territorio? sin la universidad de investigación y conocimiento de frontera creo yo en todos y en cada uno de sus ámbitos la sociedad sin esa categoría de universidad la sociedad se encontrará huérfana y desamparada bien gracias profesor Hernán Jaramillo damos paso a la profesora Lucy Gabriela y la pregunta o el tema que queremos que usted aborde es el escenario nacional y sus complejidades basado por supuesto en el conocimiento que usted tiene actualmente de la dinámica que ha sufrido la pandemia el desarrollo de la misma la incertidumbre que está alrededor de ella entonces ¿cuál es el escenario nacional y las complejidades de una manera global para nuestras instituciones de educación superior? al igual que decía el maestro Hernán Jaramillo me parece importantísimo como desmarcarnos de la pandemia la pandemia fue un detonante a mi juicio que empezó a reflejar también las distintas aspectos críticos que tenemos en la universidad a pesar de ser parte de la esencia de una universidad el romper paradigmas realmente la universidad colombiana es una universidad conservadora y el enfrentarse por ejemplo a temas como la virtualidad a nuevas pedagogías a repensarse los procesos de enseñanza aprendizaje de una manera diferente nos convoca todos a unas reformas importantes al interior de nuestras instituciones el tema de la pandemia por supuesto demanda o obliga a generar una serie de protocolos que difícilmente y particularmente en el caso de la universidad pública se van a poder cumplir debidamente considerando además el tipo o las características de la población que atiende la universidad pública entonces si estábamos en un escenario de déficit económico en el cual para lograr algunos pesos nos vimos abocados en el 2018 a hacer marchas multitudinarias para algunos de estos acuerdos que no se han cumplido en su totalidad y que menos en este escenario tan complejo se van a poder cumplir entonces me parece que el llamado es a tener un principio de realidad a seguirnos repensando al interior de las universidades de las instituciones sobre cómo vamos a hacer nuestra tarea a articular como también lo mencionaba el doctor Malagón articular debidamente todos los distintos sistemas y subsistemas donde se comprenda realmente el valor de la ciencia efectivamente no hay investigación aplicada medio aplicada es una investigación que genera nuevo conocimiento y que el nuevo conocimiento puede ser fácilmente predecido su uso predicho su uso o puede ser de alguna manera incierta esta aplicación y por lo tanto pues simplemente la el aterrizarlo a las soluciones prácticas que demanda en ocasiones el empresariado obliga a que todos conozcamos realmente a qué le llamamos conocimiento y nuevo conocimiento creo que aquí también pasamos y por eso me detuve en el tema presupuestal en la primera parte de esta intervención porque estamos en una guerra del centavo desde hace muchos años y en este momento y después de la de la pandemia vamos a estar en una situación un poco más crítica en donde disfrazamos de investigación cualquier cosa con tal de conseguir un recurso en donde las empresas y más bien no me voy a detener en la empresa sino en los grupos de investigación que hacen malabares para seguir subsistiendo porque no existe realmente un recurso permanente sino lo que lo que se obtiene a través de fondos de investigación con recursos que son finitos que no se pueden emplear en otra cosa entonces pensar en que haya centros de investigación institutos de investigación grupos de investigación autosostenibles donde las personas se puedan contar con un recurso humano al menos de base es casi que una utopía en este momento en nuestro país entonces nuestros propios colegas en nuestras universidades empezamos también a diversificar lo que hacemos para apostarle a lo que salga con tal de subsistir en este ámbito investigativo y eso desfigura un poco la función misional y el quehacer de las investigaciones y nosotros vemos en los países desarrollados son años de años trabajando en un tema aquí pues hay gente que trabaja en cáncer que trabaja en malaria que trabaja en caucho en papa pues porque la diversidad es donde esté la guerra del centavo donde caiga la platica ya apostamos los investigadores creo que esto también pasa por reconocernos mutuamente por saber que efectivamente si hablamos de que la ciencia debe ser el pilar de transformación social económico cultural de un país pues nosotros también tenemos desde la academia la función de hacer una buena pedagogía no para que nos entiendan porque estamos de pronto en un nivel superior sino a la sociedad en general y al empresariado hacer pedagogía permanente para que entiendan que el empresariado no es aquí le traigo el problema digamos creo que también es un problema de comunicación aquí le traigo el problema y si la universidad no me lo solucionó no terrible es que donde es que están los donde le sirve la academia a mi problema no resulta que su problema vaya y lo hace a través de una consultoría que en ocasiones las consultorías y los proyectos de investigación por estructura pueden parecerse y creo que ahí también radica en ocasiones la confusión en los problemas en las consultorías también se plantean problemas también hay una metodología sistemática para dar una respuesta también existen supuestos obviamente que se resuelven a través del desarrollo de dicha metodología pero con absoluta claridad no es investigación no se genera nuevo conocimiento generalmente de las consultorías entonces me parece importante tener ese acercamiento con el empresariado saber que la academia está a su disposición pero que mucho de lo que va a hacer la academia para dar una solución no necesariamente debe llamarse investigación creo que sería es un término demasiado rimbombante como otros términos que hemos acuñado porque también ahí hay negocio y hay plata entonces ahora somos emprendedores ahora somos competitivos ahora somos digamos una serie de términos que han sido acuñados por quien los quiere interpretar pero no necesariamente porque todos hayamos llegado a un consenso sobre las definiciones exactas a partir de las cuales vamos a empezar a construir un país diferente y un sistema distinto quisiera referirme acá algo muy importante que también como decía el doctor Malagón hay cosas que quedan en la retórica y no en la práctica pero creo que esta es una de las más complejas que se llama ética y autoridad moral cuando en nuestras instituciones eso pasa de agache o queda simplemente en letra muerta cuando él mencionaba y lo entiendo de la mejor forma que estamos en una pelea de egos yo creo que ni siquiera puede ser eso estamos en una guerra del centavo acompañada de malas prácticas en nuestras propias instituciones directivos que se apropian de cargos académicos administrativos para gestionarse sus propios recursos para sus propias investigaciones y no pasa nada todo el mundo lo sabe pero no pasa nada y siguen sus carreras administrativas como si no pasara nada eso desmotiva a los profesores los estudiantes que tampoco son ningunos tontos se dan cuenta y entonces estamos también estando permeados en problemillas de corrupción en nuestras instituciones llamémoslo de esa manera creo que esto pasa por reinventarnos y quisiera terminar mi intervención leyendo un texto muy interesante es muy breve realmente de quien fuera en su momento el profesor Ricardo Gómez Giraldo el rector de la Universidad de Caldas durante seis años hasta creo que 2013-2014 él fue rector de esta universidad y él dice así en un fragmento donde analiza la gobernanza de las instituciones de educación superior que gusten o no eso es lo que tenemos como realidad en el país las instituciones de educación superior son las garantes de la generación de nuevo conocimiento en este país esa es nuestra estructura y están insertas los grupos de investigación y esa denominada masa crítica que tiene esa enorme responsabilidad de generar sus aportes para transformar este país dado que no tenemos una sólida estructura a nivel de centros y de grupos de investigación que deberíamos tener de institutos de investigación si se quiere sectoriales sigue siendo responsabilidad de las instituciones de educación superior la generación de ese nuevo conocimiento que sería el eje transformador de esta nación por lo tanto prestar atención a la gobernanza de las instituciones a que no puede ser cualquiera que diga que haga un club de revista a eso se le valga como si fuera el producto de una investigación científica por más de que sea importante como práctica para incentivar el criterio digamos académico y generar o incentivar bases del pensamiento crítico de cualquier investigador per se leer un artículo y hacer una discusión crítica de un artículo científico no se configura en investigación entonces prestarle atención a la gobernanza definir con claridad cuáles son los criterios de calidad de una institución de educación superior en el componente de investigación es parte de lo que a mi juicio deberíamos hacer prontamente que dice el ex rector Ricardo para un consejo superior quizá el buen gobierno universitario el cual tiene todo que ver y del cual hace parte el rector por supuesto es el que permita la mayor evolución de la institución entendida en términos de carreras creadas investigaciones desarrolladas eventualmente patentes o el prestigio ganado y debemos entender que evolución significa cambio el cual regularmente es lento como lo quería Karl Popper y el cambio verdadero de las veces que uno pudiera creer o imaginar toca también intereses consolidados comodidades adquiridas y por lo tanto podrá generar choques y aún protestas más aún si fuere radical o disruptivo dicho cambio también infortunadamente conocemos casos donde para las máximas directivas universitarias el estatus quo es funcional a sus intereses entendidos estos no sólo como intereses económicos cierro las comillas de la intervención del profesor entonces si esto realmente nosotros somos muy buenos en mirar a nuestro alrededor no me voy a hacer referencia a todos los problemas que ya por años hemos planteado desde la academia desde la academia entendida como universidad y desde la academia también a la cual hacemos parte la academia de ciencias exactas físicas y naturales los problemas del sistema de ciencia y tecnología no nos vamos yo no quisiera referirme a eso sino qué está pasando en nuestras instituciones de educación superior como ejes centrales de ese componente de investigación en el país en este momento y creo que uno de los problemas que llama a repensarnos y que por eso me pareció tan pertinente este foro es la gobernanza universitaria la ética la autoridad moral que debemos ganar desde la autoridad desde la de la estructura universitaria desde las autoridades administrativas universitarias para así con el ejemplo formar nuevas generaciones de científicos que se entreguen por supuesto a su trabajo y que no vean en la investigación las malas prácticas que lamentablemente han permeado todos los sectores del país Gracias profesora Lucy Gabriela vamos a tener una última pregunta de este momento para que podamos tener suficiente espacio para las preguntas que nos han llegado al chat y es para el profesor Luis Fernando Echeverri en el futuro a largo plazo qué elementos entonces deberá incluir una política nacional en ciencia tecnología e innovación puede que entonces tengamos como lo han mencionado algunos de ustedes pues puede ser independiente de la situación actual de la pandemia pero qué tanto esa política pues tendrá algunas repercusiones sobre lo que está ocurriendo inclusive ser conscientes de que hay que invertir mucho más en ciencia tecnología e innovación y cuál va a ser esa respuesta del gobierno de la administración actual tanto nacional como local y regional para la inversión en ciencia tecnología e innovación pero de manera general y todos que estamos a la expectativa de una política nacional después de haberse creado el ministerio de ciencia tecnología e innovación entonces profesor Luis Fernández Echeverry cuáles deberán ser esos elementos que caractericen la política nacional que estamos realmente mora de tener para poder tener en nuestras manos una planeación y que no sea cortoplacista del ejercicio de la ciencia de la tecnología e innovación profesor Luis Fernández Echeverry muchas gracias doctor lo mismo ni los mismos tenemos que asumir otros roles cambiar de pensamiento cambiar de estrategia cambiar de modelo pero algo se va a modificar y tenemos que estar en la ola de la modificación y si no nos quedamos no nos quedaremos atrás yo creo que esta pandemia ha disparado algo y es que hemos caído en cuenta que el modelo de investigación en Colombia se reventó y se reventó hace rato porque el desarrollo que ha tenido la investigación si bien no es lo ideal ha sido grande y los investigadores están superando a los administradores el problema es que no hemos caído en cuenta de que ese modelo se reventó y que ese modelo no puede estar ligado a la política de repartir pobreza en vez de generar riqueza intelectual y riqueza científica a que para efectos de balances sociales y de presentación ante la sociedad valga mucho más decir que estoy financiando 300 proyectos mediocres o malos a tener dos o tres proyectos de punta que en algo redundarán en la ganancia de conocimiento y en la ganancia intelectual para el país pero más aún el modelo también se reventó porque por suerte o desgracia la pandemia es un problema a largo plazo aquella política que hemos tenido siempre de apagar incendios de que cuando surge algo tratamos de ponerle un parche se tiene que acabar ya nos estamos acostumbrando a que este semestre tampoco será y a que el próximo año a lo mejor tendremos vacuna y a que después de ese año a lo mejor van a seguir apareciendo más pandemias es decir hay que invertir y hay que pensar a un plazo largo en vez de estar como dije antes poniendo parches pero hay más situaciones en este contexto y es que no podemos seguir improvisando no podemos seguir haciendo cosas a corto plazo no podemos seguir ligando el avance y la investigación a algunas universidades a algunos pocos centros que tenemos que abrir las perspectivas como ya lo han mencionado algunos de mis predecesores a institutos de investigación ligados a eso a investigación no a que alguien tenga que dictar clase formar ser gerente comprar las cosas sino dedicado a lo que sabe que es investigar también me parece muy importante que aquella política de publicabilidad se desligue del avance a la investigación si bien es un parámetro para medir la eficiencia o la calidad de un resultado de investigación no puede ser el único ni tampoco puede ser el absurdo de tener que pagar porque a uno le publiquen con plata que tuvo que conseguir con miles de dificultades y finalmente en este aspecto del modelo de investigación tenemos que caer en cuenta también que es probable que no tengamos miles de grupos de investigación y que aquellos que hemos considerado excelencia no sean tan excelentes yo creo que nos deberemos bajar de la nube y hacer un verdadero recuento de cuáles son y qué son y por qué son grupos que son que son 13 y y y y Gracias. Bueno, entonces, mientras el profesor retoma la conexión, pues vamos ya a redondear. Hola. Ah, ya. No, no, no se conectó. Bueno, vamos a redondear algunas ideas que vamos teniendo. Yo creo que el elemento central, ¿qué puede regir? Hola, hola. Ah, ya se volvió a conectar. Bien, profesor. ¿No se escucha? Sí, voy a desconectar la cámara porque quiero creer que es un problema técnico. Perfecto. Perfecto, ya se escucha. Profesor, lo escuchamos. Bueno, desconecté la cámara porque quiero pensar que es un problema técnico y un problema de censura. Oye, me estaba refiriendo a que hay que romper el paradigma de que el modelo de investigación se reventó en Colombia y se reventó en el mundo también porque no podemos estar ligando la investigación a hechos de balance social, a hechos de publicabilidad, ya que creemos que tenemos muchos grupos de investigación y muy buenos. Además de eso, que tendremos que invertir a largo plazo y largo plazo son quinquenios si se quiere, décadas si se quiere. No podemos seguir dando poca plata para un año o dos años de una actividad muy puntual. Tenemos que diseñar verdaderos programas de investigación, no más programas improvisados como repatriaciones, como expediciones botánicas, como becas transitorias momentáneas, como lanzamientos de satélites. Tenemos que sentar cabeza en algo que tengamos e identificar nuestras fortalezas. Como dije antes, hay que crear capacidades científicas que no estén vinculadas únicamente a las universidades. Hay que crear centros de investigación dedicados a eso, a investigar institutos especializados en investigación que están en todo el mundo desarrollado mostrándonos cómo es la dinámica a partir de la cual se genera allí la investigación también. Tenemos que ubicar nuestras fortalezas y nuestras debilidades estratégicas. ¿Qué necesita este país en ciencia y qué necesita este país en desarrollo? ¿Dónde tiene que estar ubicado la ciencia básica en la punta de la pirámide? Aquí todos los días hay problemas. Me decían unos amigos, algunas veces, que Colombia es un laboratorio del aire libre. Tenemos todas las parasitosis, tenemos enfermedades de banano, tenemos enfermedades de café, tenemos represas que se derrumban, tenemos ríos que inundan, tenemos derrumbes, bosques que están siendo deforestados irremediablemente. Tenemos tanto que hacer y no hemos identificado que hacer. Pero además de lo anterior, de crear capacidad y romper el molde, tendremos que invertir en capital humano. Las universidades tienen que seguir llenando ese hueco que había antes, que era llena de licenciados por los años 70, llena de maestrías por los 70, apenas llenándose de doctorados y ahora de postdoctorados. Ese relevo generacional se tiene que dar. No es posible que, como en mi institución, haya, por cada profesor de tiempo completo, seis o siete profesores de cátedra. No es posible de hacer una buena docencia así. Hay que hacer ese cambio, hay que hacer ese relevo. Pero además de lo anterior, tenemos que pensar también en nuestra biodiversidad. No solo cuando hay deforestación, sino cuando hay una oportunidad en ella. Y pensar en ella en términos no de explotación, sino de uso racional. Y racionalmente también facilitar ese acceso. No llenarnos de permisos con ministerios, con INVIMAS, con INS, con todo lo que hay. En eso sí somos riquísimos, en trámites y en burocracia. Además de lo anterior, debemos pensar seriamente qué es eso de apropiación social del conocimiento. Realmente creemos que ir a un congreso en otro país es apropiación social del conocimiento. Realmente creemos que publicar una revista muy especializada en términos críticos es hacer apropiación social del conocimiento para nuestra sociedad. Tal vez no es así. Lo dijeron también mis predecesores en que las recomendaciones de los sabios ojalá no se queden en dos libros muy bonitos, muy ilustrados y llenos de buenas intenciones. Y finalmente, para dejarles una preocupación a todos, tenemos en el país 15, 20 o 25 facultades o departamentos de química, de ingeniería química y de farmacia. Y me pregunto en este momento, ¿en cuáles de ellos se sabe, se enseña cómo se hace un medicamento en este momento? ¿Cómo se sintetiza un medicamento? O peor, ¿cómo se copia un medicamento? Ese es el punto de ruptura que nos ha establecido cuál es nuestra pertinencia social en el contexto nacional. Cómo la investigación puede revertirle al país a una necesidad. Y por eso es que también tenemos que crear institutos. ¿Dónde hacer vacunas? Y más que hacer vacunas, buscar vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya damos por terminado el tercer momento del foro para pasar a la cuarta parte o el cuarto momento donde vamos a atender algunas de las preguntas que han llegado al chat. Recuerden que deben escribirlas en el chat del foro y en la medida de lo posible indicar para quién va dirigida la pregunta. Tenemos entonces, estoy buscando por acá las preguntas que me han remitido. Un minuto. Y tenemos, la primera de ellas, nos escriben al chat que es maravilloso el espacio y la pregunta es para la profesora Lucy Gabriela Delgado y dice que a raíz de los resultados encontrados después de probar los test serológicos que como lo comentaba, sus capacidades para detectar casos positivos son bajas. ¿Qué papel toman instituciones del Estado como el INVIMA que permiten su importación y comercialización dentro del territorio? ¿Escuchan estas instituciones los resultados que en materia de investigación entregan las universidades? Profesora Lucy Gabriela. Pues yo creo que hay un cuello de botella importante. Las autoridades sanitarias y las universidades hemos no solo comentado sino publicado a través del texto correspondiente a artículos científicos debidamente valorado por pares. Hemos puesto en conocimiento las grandes limites de la fotografía o mal llamadas pruebas rápidas. Y estas, digamos, eso ha sido puesto en conocimiento por parte de nosotros ante el INVIMA. Si usted ha hecho un juicio sobre la entidad para la que trabajo en este momento cuando hay más de dos millones de pruebas andando en el mercado alguien las tiene que vender y por supuesto este tema no es, digamos, no es ajeno y no se puede desconocer. Sin embargo, yo también debo hacer referencia al trabajo muy juicioso que han hecho entidades como el Instituto Nacional de Salud que junto con el IETC y desde la Secretaría de Salud se generaron estrategias para validar la validación secundaria de estas pruebas entregando este resultado. Pero es el resultado de la limitación que tienen las pruebas. Pero aquí es donde la ciencia también tiene y juega un papel muy importante. Cuando la comunidad está debidamente informada, confía en sus científicos y tiene una mínima capacidad de discernir lo que se le entrega, pues no estarían abocadas en los laboratorios a que les hagan pruebas rápidas para saber si tienen COVID o no. Entonces, y no se dejarían confundir tan fácilmente. Ese papel que tiene la academia de hacer la debida pedagogía a la población en general también ayudaría a que las decisiones por parte de los mismos ciudadanos sea mucho más fácil y adecuada porque confunden el hecho de hacer que el Instituto Nacional de Salud en compañía de estas instituciones que acabo de mencionar haya hecho procesos de validación secundaria. Las casas comerciales, quienes venden las pruebas, dicen ya me autorizó el INVIMA y ya me autorizó el Instituto Nacional de Salud. La validación secundaria, si alguien la lee, porque también tenemos problemas serios de lectura, si alguien lee, esas validaciones son en muchos casos absolutamente deficientes, por debajo de la media de lo que ya es deficiente ese tipo de pruebas. Entonces, como decía el profe Echeverria, quien también me da un gusto enorme verlo, me parece que es muy pertinente. En ocasiones nosotros estamos sobreestimando el papel de la academia. Es lo mínimo que puede hacer un grupo de investigación o muchos grupos de investigación que trabajan en inmunología básica que puede definir el valor y las ventajas o limitaciones que puedan tener ciertas pruebas que hoy en día se están vendiendo con propósitos que no tienen como el de diagnóstico de COVID. Ninguna prueba serológica que detecte anticuerpos, por más sensible o específica que diga ser, se puede tomar como una prueba de diagnóstico para definir si una persona es portadora del SARS-CoV-2, agente etiológico del COVID-19. Gracias, profesora Lucía Gabriela. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la voy a dejar para que cualquiera de ustedes la responda, porque es basado en la situación actual para impartir la formación y esas dificultades que representa. Entonces, comenta a quien nos escribe al chat, que me parece que el reto más complejo es cómo lograr que los estudiantes con dificultades de conectividad y ambientes de aprendizaje puedan acceder a cursos. ¿Cómo lograr que los estudiantes en condiciones más vulnerables puedan acceder a la actividad de enseñanza-aprendizaje? ¿Es solo responsabilidad de las universidades o deben intervenir otros actores? ¿Qué acciones concretas podemos implementar para apoyar a estos estudiantes? Entonces, no sé quién de ustedes quiera dar respuesta a esta pregunta relacionada con las herramientas que tiene a disposición el estudiante que está en formación. ¿Sí? Hola, comencemos. Sí, comencemos. Es un problema muy delicado. Tampoco igualitaria y equitativa como la nuestra. Se ha reflejado eso. La calidad adecuada también, ni siquiera óptima, sino adecuada. Problemas de conectividad como yo mismo en este momento. Problemas de clase de equipo, calidad de equipo. Y ese es un problema que yo creo que lo que tiene que enfrentar es el Estado, que debería de suplir esa valencia que tiene como un hecho más, como una herramienta más. Así como uno tiene derecho a agua, tiene derecho a aire, tiene derecho a parques, debería tener derecho a una conectividad y derecho a acceder a un equipamiento adecuado que le permita como persona realizarse. Me gustaría plantear lo siguiente. Yo creo que un tema... ¿Se oye? Sí. Sí, te escuchamos. Ya. Yo creo que un gran tema que está abordando, es decir, la nueva situación es que se desnudó con, de alguna manera, se desnudaron elementos que no estaban puestos sobre la mesa o que el país no había sido serio en sus planteamientos sobre los mismos. Yo creo que hay que repensar la economía, sus resultados, sus dinámicas y su replanteamiento desde la corrección de las políticas públicas. Yo creo que Colombia, a partir de esta crisis, ¿cierto?, ha llevado a que emerja lo que uno llamaría una realidad subyacente, primero, una gran informalidad. Era aquí la forma... La... 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 Uno podría decir la estabilidad en el tema laboral fracasó. Lo que hay es una gran informalidad que no se contaba como tal. Es decir, ha emergido una nueva realidad o una realidad no esperada con sus secuelas y sus impactos. El segundo es un aumento de la pobreza grande y el tercero revela una gran desigualdad en la sociedad. Yo creo que esos son los tres elementos nuevos frente al tema de la realidad social. y yo creo que se van revelando como... como se mostraba ahora y lo que decía el profesor Echeverry, varios temas. Uno, se decía que el país estaba totalmente conectado. Conectado, pero sin acceso. Es una cosa distinta. Nunca se resolvió bien el tema. Entonces, hay gran parte de la sociedad que sí, no tiene conectividad, no se resuelve en el corto plazo. Es decir, esa es una gran debilidad, una tarea emergente para resolver. El modelo de desarrollo, yo creo que el modelo de desarrollo, como lo han planteado varios premios Nobel de Economía en este momento, es recurrir a políticas más heterodoxas y no ortodoxas. La ortodoxia ya fracasó, tuvo su lugar, su momento, pero ya por la vía normal, por la vía tradicional. Estamos todavía tomando decisiones sin entender los cambios del entorno. Y eso se ve en el enfoque macroeconómico, en el enfoque, en el enfoque, en el enfoque de comercio exterior, en el enfoque empresarial. Ya había habido un estudio anterior que no se le puso cuidado, excelente estudio, que hicieron el Banco de la República y la Facultad de Economía del Rosario, en las que se muestra que las empresas y el comercio exterior basan su competitividad en la protección arancelaria y parancelaria. Es el trabajo de Jorge García, Enrique Montes, y Ader Giraldo, liderado por Juan José Chavarría y publicado. Las exportaciones colombianas no se han diversificado, siguen dependiendo de la estructura del petróleo, derivados en el 40.42%, del carbón en el 14.35%, del café. La productividad evolucionó favorablemente solamente hasta comienzos de nuevos signos. La tendencia de la productividad total de los factores en el sector empresarial ha venido descendiendo hasta ser nula a partir del 2007. Las empresas innovadoras en sentido estricto son cada día más escasas, no demandan desarrollos tecnológicos ni formación de alto nivel, como bien lo revelan las encuestas de desarrollo de innovación tecnológica, particularmente la EDIT 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y el 8. El porcentaje de empresas innovadoras pasó del 37.84% al 21.15%. Yo creo que este y obviamente durante los últimos 20 años la distribución del ingreso en Colombia se ha deteriorado. Para el 2018 el coeficiente de Gini es del 48.9%. Y los indicadores de cobertura y calidad de la educación también se han deteriorado. Es decir, esto nos lleva a replantear el tema. por dos tareas fundamentales. La primera, creer sinceramente en el tema de la investigación. Si salir de la crisis, si construir lo nuevo hacia adelante, lo del tema de medicamentos que llama la atención el doctor Echeverry, lo que plantea Gabriela Delgado. Es decir, esa es la nueva construcción a largo plazo. y ahí están las cinco misiones que planteó la misión de sabios. Un poco retomando el trabajo de Mariana Mazzucato de concentrar en su orientación en misiones específicas, se han planteado cinco misiones. ¿Qué va a construir el país ahí? Y para terminar, creo que en esa pregunta, es decir, la gran respuesta es cómo construir una sociedad menos rentista, más innovadora y más igualitaria, o quitemos la palabra igualitaria, con menos, con menos, con una distribución de ingreso mucho mayor, menos desigual. Bueno, muchas gracias. En esa misma línea, una reflexión sobre el tema de infraestructura. Aquí cuando estamos hablando de disposición y de acceso, directamente e indirectamente estamos hablando de infraestructura o lo que algunos llaman infraestructura. Es decir, hay una serie de infraestructuras en redes, en accesos y en conectividad que hay que disponer, pero luego lo más importante, como lo decía el doctor Echeverry, es el acceso, la apropiación y la disposición de esa tecnología. Y allí hay cuatro claves importantes que se ha reflexionado desde el sector empresarial. La primera es la apropiación tecnológica. La segunda es la conectividad y universalización del servicio de información. La tercera es el marco regulatorio que nos va a empezar a impactar. Fíjense una cosa que valdría la pena revisar para las universidades. En las empresas, en esta coyuntura particular, estamos haciendo caso del modelo de trabajo remoto que nos está siendo propuesto en las funciones, en los espacios, en los departamentos donde esto sea positivo. Pero cuidado, el modelo de trabajo remoto de la coyuntura de excepción no es necesariamente el modelo de teletrabajo que tiene unas implicaciones jurídicas y de marco regulatorio que no estamos viendo en este momento. Es solamente un ejemplo para decirles que hay todo un ejercicio de marco regulatorio que es la tercera dimensión y la cuarta dimensión es la dimensión de capital humano, preparación del capital humano para la nueva, no me gusta como Hernán el concepto de nueva normalidad porque he dicho antes que la nueva normalidad como la llaman algunos va a ser todo menos normal. entonces el capital humano para la nueva normalidad. ¿No? Una mención chiquitica por un proceso que conozco de fondo. Tampoco las universidades y las instituciones de educación superior ni las empresas podemos caer en el riesgo de pensar que el ejercicio de inversión en infraestructura en este momento dejó de ser importante, dejó de ser prioritario y ya no va a ser necesario en el futuro. Mucho cuidado. Sobre todo aquellas instituciones con graves retrasos en infraestructura porque las que estaban en una muy buena posición de inversión estratégica histórica reciente de infraestructura pueden oír darse el lujo de decir oiga no vamos a invertir en ladrillos sino en capital humano pero las que se habían negado a hacer la buena y gran inversión en ladrillos que se encuentran retrasadas en su infraestructura física hoy dicen de manera un poco populista que no van a invertir en ladrillos sino en capital humano. Cuidado con el populismo y con la retórica porque aquí también vamos a tener una serie de necesidades de conexión mucho más en la ciencia lo estamos viendo ahora en los ocho ecosistemas de Colombia científica cómo vamos a garantizar la consecución de los equipos que se estaban comprando de los laboratorios o la movilidad en espacios físicos que en cualquier caso es necesaria aún con todas las medidas de protección biológica y sanitaria que se requieran cuidado con el tema de la infraestructura y en la siguiente pregunta me encantará comentar algunos elementos adicionales que no hemos comentado en la conversación muy bien muchas gracias vamos a hacer pues abordar unas últimas preguntas les pido pues que seamos un poco más concretos o no o más eficientes en el tiempo para poder darle respuesta a cuatro preguntas que todavía tenemos acá en el chat la siguiente es para el profesor Hernán Jaramillo relacionada con los posgrados en términos de proyección los posgrados en modalidad virtual tienen en los procesos tienen espacio en los procesos de formación la pregunta está enfocada al proceso de formación en ciencias básicas pero yo creo que es necesario también en responderla en términos de otras áreas del conocimiento o sea cómo la virtualidad tiene cabida entonces en esos procesos de formación toda vez que vemos un boom muy fuerte de otros países de otras instituciones que van llegando inclusive a nuestro país con unas ofertas de formación que terminan siendo muy atractivas para muchas personas entonces cómo de manera en el ámbito nacional esa virtualidad tiene que darse o es importante en los procesos de formación profesor Hernán Jaramillo a ver yo creo que que hay varios varios elementos yo creo que me preocupa que en el momento que me tengo una preocupación y es la la siguiente que en medio de la pandemia simplemente que es una coyuntura se están tomando decisiones de política pública equivocadas no se ha entendido ni los cambios del entorno el éxito en la construcción institucional siempre es entender los cambios del entorno si no se entienden los cambios del entorno tomamos decisiones equivocadas lo voy a decir abiertamente la política fiscal sigue siendo la misma pero segundo en el tema de las universidades están tomando decisiones también complejas por ejemplo el tema dos temas el tema que acaba que está aprobado en el senado ya para votación final y es que en vez de aumentar recursos incorporar nuevos agentes es distribuir plata entre más agentes entonces ya se dijo se pueden hacer maestrías y doctorados en los institutos de investigación privada ahí hay una competencia con la universidad y negando una cosa la relación que existe entre las universidades y los centros privados de investigación para construir conjuntamente parte de parte de una relación es qué valor agregado da cada uno por ejemplo agrosavia si vamos a poner agrosavia que forme en agricultura de precisión la estamos quitando de su naturaleza y de su enfoque y de su propósito como institución pero la relación de agrosavia con las universidades ambos pueden aportar lo que cada uno de ellos puede entender que es la relación con el territorio agrosavia los problemas de investigación y la universidad la investigación la colaboración y la formación entonces ahí hay un tema muy delicado en ese el segundo tema delicado es algo muy grave que yo considero que se está dando para las universidades y ya el ministerio de educación toma una decisión y es evaluar por modelo de resultados miren la universidad es la síntesis de la varianza no la estandarice no es lo mismo hacer química básica no es lo mismo hacer inmunología no es lo mismo hacer economía sociología hay distintas formas y los profesores tienen distintas características en su docencia y en la entrega de su formación lo es estandarizar un modelo único que define la universidad cómo va a ser su modelo sin entender la varianza adentro me parece que son políticas públicas equivocadas y me parece que Luis Fernando Echeverry planteó una cosa de fondo de fondo y la voy a decir es cuando uno confunda el instrumento con la política la política de ciencia y tecnología no puede ser el instrumento que es ya para toda una convocatoria si yo tengo un problema grave tengo que llamar es a quienes ya están más avanzados para que resuelvan el problema pero no hablo de una convocatoria que participe todo el mundo con lo bueno bonito barato que tenga es decir la búsqueda de una renta de una platica esa no es la forma de hacer política científica aquí se confundió el instrumento se volvió la política y eso es gran parte de la crisis que tenemos muy bien para finalizar voy a hacer una última pregunta para ya son las 12 y respetar también las agendas de quienes están presentes con nosotros y esa última tiene que ver con lo siguiente nos agradecen pues por la intervención que han tenido ustedes en el foro y quieren destacar el valor que tiene un foro como este en el marco de la pregunta por el futuro de la educación superior se habla de incertidumbre ética autoridad moral gobernanza equidad bien común o cooperación entre otros conceptos asociados a la investigación y al lugar que deben tener las ciencias básicas en el futuro universitario a lo que agrega quienes escriben incluso las ciencias sociales el arte la filosofía porque las ciencias básicas y sus procesos investigativos no son las únicas que están llamadas a interrogarse le queda la inquietud respecto a los estudiantes y su permanencia en la educación superior ¿cuáles creen que son estrategias que podemos implementar en las IES para que los estudiantes de pregrado y posgrado encuentren un nuevo sentido a la educación superior y permanezcan en ella? esta pregunta es completamente acertada porque veníamos de unos últimos años donde se daba una deserción o una disminución en el número de matriculados en las instituciones de educación superior no solo en las universidades privadas sino también en las públicas entonces bajo este nuevo escenario seguramente esto va a tener un impacto negativo todavía mayor ¿cómo hacer entonces que esos estudiantes sigan enganchados o sigan perteneciendo a nuestras instituciones y activos en ellas? Dejo libre esta pregunta para quien de ustedes la quiera responder doctor si me permiten yo la primera respuesta intenté con base en el estudio y en Salk dar alguna respuesta al respecto desde la demanda y desde la oferta pero quiero insistir en una idea en este nuevo escenario la calidad va necesariamente a ser medida a partir desde mi punto de vista de dos criterios o dos elementos el primer elemento es el de personalización entre más puede hacerse seguimiento particular personal humano a la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes va a ser directamente proporcional con las nuevas comprensiones de la calidad personalización y lo segundo y sé que va a ser polémico lo que voy a decir pero un segundo elemento es el de flexibilización que es lo que nos está enseñando la nueva realidad esos modelos que pretenden la calidad de manera tan inflexible que pretenden que el modelo de crédito sea inflexible que pretenden que los tiempos de formación tradicional sean inflexibles que pretenden que el único proveedor legítimo de la formación del capital humano es la universidad o es la institución formal o el programa formal creo que está en duda y está en riesgo y tenemos que empezar a avanzar en ello también parte de lo que decíamos alrededor de la construcción de nuevas formas de conocimiento y del mayor involucramiento entre la educación la empresa la sociedad civil y el estado va a pasar por esa flexibilización sé que es provocador y que es discutible este concepto pero la realidad nos está llevando a eso y nos podemos asumir la posición digamos de escondernos o de negarlo o de darle la espalda o asumir una posición constructiva en la que ese sistema de educación superior involucre activamente a las empresas que hoy son generadoras de conocimiento a las plataformas que hoy son generadoras de conocimiento y leemos el ropaje institucional que tiene la educación superior y esto pues coincide 100% con dos cosas que se han mencionado acá y que quiero resaltar lo que ha mencionado el profesor Echeverry en términos de buscar un equilibrio entre científicos y gerentes no es ni el uno ni el otro para la formulación y la ejecución de la política pública el pensar en grande me encantó eso profesor Echeverry pensar en grande y dejar de pensar en chiquitos nos podemos equivocar sí es más difícil cooperar entre muchos que cooperar entre pocos sí es más difícil gestionar recursos grandes que recursos pequeños sí pero a eso estamos llamados y por supuesto la vinculación de los institutos de investigación en este diálogo es fundamental y suscribo 100% lo dicho por la profesora Gabriela Delgado cuando nos habla insistentemente de ética autoridad y gobernanza autoridad moral y gobernanza parecieran ser reflexiones innecesarias pareciera que lo importante son los recursos la política pública la solución a la coyuntura pero de fondo si no se solucionan esos elementos de cultura humana seguiremos pedaleando pareciendo una bicicleta estática y no una bicicleta dinámica innovación finalmente Germán Jaramillo dice la ortodoxia fracasó bueno pues Einstein también decía que en tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto imaginación innovación y mucho humanismo me llevo yo como mensaje de esta muy importante conversación bueno muchas gracias gracias a todos ustedes los panelistas por sus aportes con toda seguridad que quienes han estado escuchándonos se llevan elementos de reflexión y bien importante como decía el profesor Jaramillo hay que saber cuál es la universidad cuál es la institución que queremos y caminar en esos propósitos hay un montón de temas que allí se derivan para discutir temas de ética de gobernanza de financiación de democracia misma para que podamos construir entonces esa universidad o esa institución que se quiere doy gracias también a la facultad de ciencias exactas y naturales en cabeza de la decana Adriana Echavarría quien propuso la realización de estos espacios sé que van a tener otros espacios similares a este para que ustedes estén pendientes de asistir de participar en todo esto con el propósito de hacer un ejercicio de análisis de reflexión y de planeación a futuro no sólo para la facultad de ciencias exactas y naturales sino que seguramente va a servir para unos propósitos de planeación al interior de la universidad y muchas gracias nuevamente a quienes nos están viendo de manera particular agradezco la asistencia al foro para escucharnos del decano de la facultad de medicina de la universidad pontificia bolivariana doctor marco gonzález y al vicerrector de investigaciones de la universidad autónoma latinoamericana doctor salín chalela muchas gracias nuevamente y espero que todos ustedes tengan un feliz resto de día nos veremos entonces seguramente en cualquier otro de estos espacios que siempre serán válidos e enriquecedores para la construcción de universidad muchas gracias gracias profesora dora ángela aquí siempre atenta gracias por todo a la universidad un abrazo muchas gracias dora y a la universidad y a la decana de la facultad de ciencias también un agradecimiento especial y a la universidad de Antioquia y a obviamente a los panelistas muchas gracias a todos y recuerden que un pesimista perdón un optimista es un pesimista mal informado muy bien gracias a todos un abrazo muy fuerte ha sido un gran honor estar con ustedes gracias igualmente